Somos partners de más de 200 clientes en 15 sectores de la economía que apagan nuestro trabajo. ¡No! ¡Es que me ahogo, me ahogo! Grabando audio, grabando vídeo... Toma uno... No, tranquilo, le decimos acción. Vale, vale. Y... acción. Y nadie nos basamos en la... ¡No, eh! ¡Acción! Corta, dale, tú. Ah, pues no. Una, dos, plaqueta. Toma cinco, plano corto. Cuadro. Y... acción. Repetimos otra vez, acabando con su sorrisa, sin hacer... ¿Cómo lo pedís todo, no? ¡Hombre! Cuando quieras.